Estamos lunes 18 de mayo del año 2020. Bien, mi última participación de parte mía a través de este medio de comunicación y están permitidos a grabar lo que fuera necesario. Esto es un punto de vista propiamente personal. Como Jaime o Amanga y si hay algo que ver tengan que también tener en cuenta que esto es una participación muy personal, no es una opinión de la institución, no es una opinión de la autoridad. En primera instancia tengo que señalar a la población de Antabamba de que desde mi parte y así como yo hay trabajadores en la municipalidad y en otras instituciones. Creo que la mayoría venimos con la mejor intención de dar lo mejor de nosotros a nuestro pueblo. Yo con ese sentimiento de antabandino y de pertenencia haber nacido en los territorios de Antabamba siempre he trabajado y ustedes me conocen como me he iniciado pero siempre he demostrado frente a ustedes a través de este medio de comunicación que se debe hablar con la transparencia. se debe informar lo que se tiene que informar sea buena o mala la gente tiene que estar informada y eso siempre lo he dicho y lo he demostrado en la gestión pasada de Oscar Paniera Navarro y en esta gestión también. y si hay que reconocer a una autoridad se le tiene que reconocer y si le hay que criticar hay que criticarle también. Siempre ha sido parte de mi forma de hacer radio y siempre será. a pesar de que yo trabajo y pertenezco a una institución si ha habido algunas debilidades en la institución se les ha dicho porque ninguna institución ninguna persona es perfecta pero si como equipo y como persona trabajamos con esa intención de cada vez mejorar y esperando también la respuesta la actitud de nuestra gente de Antabamba. permítanme decirles de todo corazón que en Antabamba desconozco de los motivos pero en Antabamba nos falta ese compromiso de trabajo con nuestro pueblo. Una vez más compruebo de que nos falta esa decisión de cambio nos falta ese aporte del ciudadano. Aquí en Antabamba nos hemos acostumbrado solamente a extender las manos y ver y expectar que hacen nuestras autoridades y el desarrollo no se gestiona así. El desarrollo lo hacemos todos desde donde estemos al trabajo al que nos dedicamos pero desde ahí siempre pretender ser el hacer un buen trabajo con entrega con cariño y eso es lo que he hecho a través de este medio de comunicación. Pueblo de Antabamba no perdamos la esperanza. Haremos jóvenes que queremos a esta hermosa tierra así como mi persona así como muchos jóvenes y señoritas que en estos últimos tiempos con estos problemas nos estamos dando cuenta de que nuestro pueblo nos necesita pero si queremos también que el pueblo de Antabamba tenga que darse cuenta ¿no? de que el trabajo es de todos y no es aquí mirarnos señalarnos buscar los culpables no se trata tanto de esto se trata más de unir fuerzas ¿en qué aspecto estamos débil? ¿con qué autoridad podemos encaminar? ¿qué comunidad nos podría apoyar? Vayamos por ese lado está por demás señalar los ejemplos pero si quiero señalar que el pueblo de Antabamba necesita cambiar su forma de ver al mundo necesita avizorar Antabamba mismo en otros escenarios pero para ello te necesitamos a ti hermano y hermana que estés en el campo en la chacra con te dedicas a la ganadería eres profesional pero te necesitamos a ti para construir un Antabamba competente autónoma autosuficiente te necesitamos a ti nos necesitamos a cada uno de nosotros siempre les he recalcado siempre les he repetido que todos somos importantes todos cumplimos un papel trascendental en el desarrollo de nuestros pueblos así que no nos debemos sentirnos ni menos ni más que nadie todos hemos cumplido con nuestra tarea todos hemos dado lo que se puede a nuestro pueblo así como yo me he entregado al trabajo desde un inicio seguramente con mis dificultades con mis limitaciones pero siempre les he inculcado de que todos los problemas tienen solución el diálogo es el mejor instrumento para dar a los diversos problemas la paciencia la tolerancia es lo que les inculco a cada uno de ustedes caso contrario perderemos papeles terminaremos siendo lo que siempre fuimos un pueblo egoísta un pueblo revanchista un pueblo donde el otro progrese y el otro hace daño dejemos de ser un pueblo así desde mi parte creo yo haber cumplido con mi deber con este pueblo como un joven profesional seguramente con todas mis dificultades y los reconozco y estos impases estos errores o horrores como ustedes llame nunca los he hecho intencionalmente los he hecho de manera involuntaria entonces Antabamba ustedes saben un año y medio en la gestión de Oscar Paniura y ahora en esta gestión llevamos más de un año un promedio de tres años al servicio de esta hermosa tierra seguramente voy a estar agradecido de la oportunidad que se me dio y que me da este pueblo de Antabamba creo haber cumplido con mi deber como antabandino como hijo de estas tierras altas cumbres con mi deber de haber compartido lo poco que sé lo poco que puedo decir me siento con el deber cumplido me siento con el deber cumplido y gracias más bien porque en nuestras universidades siempre mi papá me decía si llegas a ser alguien en la vida primero es tu pueblo porque los que hemos regresado de universidades nacionales estudiamos con la plata del pueblo y es por eso que tenemos un deber de cumplir con nuestra población y hoy cumplido seguiremos cumpliendo seguramente en nuestros espacios pero gracias por la oportunidad y siempre lo tendré Antabamba en mi corazón y seguiremos trabajando desde donde estemos porque para eso nacimos para afrontar dificultades para superar a los problemas porque sin problemas es mejor no existir ahí se nos ve de que estamos hechos realmente hasta donde podemos hacer realidad los objetivos los sueños donde estemos y donde estén cuenten conmigo ahí estaremos con la con nuestra personalidad con los principios con la moral que nos caracteriza muchas gracias hoy día lunes 18 de mayo pues efectivamente estamos afrontando esta situación cruda y real en nuestro país en el tema sanitario pero hay muchos problemas habrá otros momentos para seguir dialogando y para seguir conversando gracias de todo corazón y gracias a todos ustedes gracias a todos gracias a todos